Grandes Verdes de la Costa Grandes Verdes de la Costa En medio de la llanura Tu, ave de fuego Ya andas volando en medio de la llanura En el lugar de tu esterio Ouaia, o yo-wala, Iztahuatl Iztahuatl Iztahupechol Iztahupechol Iztahuatl Iztahuatl Aves de fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!